Recorrando a Merceritas Música Que dulce encanto tienes Tu recuerdo Mercerita Aromada y florecita Amor mío de una vez Blanco no tiene campo Allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué La flor se marchó Y estoy muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir ¿Por qué le di mi corazón? Música ¡Jujuyá! ¡Zo! 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 Música Y goza con el trío alegría Como una queja grande En la campiña va flotando El eco dado de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo Transcurrido en su mercerita La leyenda que palpita Terminó tal quitar canción Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué La flor se marchitó Muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir ¿Por qué le di mi corazón? Música Música Música